... ...bueno, el acto de esta tarde es repartir la campaña de un poquito de por favor... ...que es una recogida en el material escolar... ...el esfuerzo de una semana entera por la mañana y tarde recogiendo material... ...con mesas informativas recogidas en la vía pública... ...un esfuerzo colectivo... ...y mucha ilusión y hoy a eso... ...ya el colofón de la satisfacción de haber subido en el trabajo... ...yo creo que hemos superado la del año pasado... ...que fueron 50 lotes entre... ...porque esta campaña está dividida entre Cas Contigo y Estramuro... ...Cas Contigo lo llevamos la Asociación del Pópulo, los Teatros del Pópulo... ...Extramuro las llevan nuestras compañeras amigas del sur... ...en el Cerro del Moro que se encarga de ese distrito... ...el año pasado hicimos 150... ...hoy a fecha de, bueno a la hora que estamos... ...creo que hemos repasado unos 170 por lo menos ya... ...bueno tiene según la edad del niño... ...está en primaria, infantil, la ESO... ...o sea y según la edad y el curso pues varía... ...pero podemos contarnos de cuadernos grandes, chicos... ...reglas, juegos de reglas, compás, flauta... ...pegamentos, lápices de colores, cera, bolígrafos... ...todo lo que es lo básico del material... ...hay un problema, a nosotros nos han llegado las personas... ...con el listado, el listado es de lo que le piden en el colegio... ...pero eso no es viable hacerlo... ...primero porque es un listado muy grande... ...eso nos llevaríamos todo el verano y no seríamos capaces de cubrirlo... ...y luego es muy diverso... ...cada boli de una librería, cuadernos de otra... ...y eso no lo podemos hacer nosotros... ...nosotros podemos dar un lote que ayude a ese listado... ...un lote valorado en 40 euros o 50 euros... ...bueno, las donaciones principalmente provienen del pueblo gaditano... ...a pesar de la crisis y la dificultad que tiene nuestra ciudad... ...el pueblo gaditano muestra una vez más la solidaridad que tiene... ...luego hay dos anécdotas muy particulares... ...que me quedo con ellas y me quedo para mis adentros, ¿vale?... ...que son los inmigrantes africanos... ...que se están buscando la vía, la vía pública... ...y cuando nos vienen hicieron una recoleta y fueron a una librería... ...para aportar sus granitos de arena... ...para los ciudadanos de Cádiz... ...o una tienda de marroquí que hay en la plaza de Abasto, en Correo... ...que nos regalaron también mochile material... ...o sea, es una cosa muy positiva y muy de valorar... ...que otras culturas y otras personas... ...sean conscientes de la necesidad de Cádiz, vamos... ...el primer día es un día de intentar de informar... ...más que nada, la gente está un poquito... ...como esto de qué va, esto de lo que es... ...pero ya el segundo día empieza ya a remontar lo que es la campaña... ...y a la vez que van pasando los días... ...la gente es más consciente, mira pues hoy se va... ...porque aquí lo que es... ...al revés... ...también debe difundir por las redes sociales... ...es el boca a boca, ¿vale?... ...y la gente va hablando, mira pues un tránsito... ...y una mesa informativa de recuida de materia... ...y cada día que va avanzando... ...más personas venían aportando materia... ...incluso la gente de las librerías. ¡Gracias!